Gloria a Dios para siempre, con mi Dios yo saltaré los muros. Gloria a Dios para siempre, con mi Dios yo saltaré los muros. Gloria a Dios para siempre, con mi Dios yo saltaré los muros. Gloria a Dios para siempre, con mi Dios yo saltaré los muros. Gloria a Dios para siempre, con mi Dios yo saltaré los muros. Gloria a Dios para siempre, con mi Dios yo saltaré los muros. Gloria a Dios para siempre, con mi Dios yo saltaré los muros. Eres el mundo, la roca es tu mía, eres la fuerza de mi salvación Mi alto renuncio, mi voz a rezar, eres mi ventajor Tienes mis grandes manos para la batalla, vuelvo a tomar tus manos al rato de dulce Eres el mundo, la roca es tu mía, eres la fuerza de mi salvación Mi alto renuncio, mi voz a rezar, eres mi libertador Es mi libertador Mi alto renuncio, aleluya